¿Cuál es la labor de los funcionarios de casilla? Los funcionarios de casilla son muy, muy importantes. Son ciudadanos, como tú, como yo, como cualquiera que tiene una función este día, primero de julio, muy especial. Y es que van a recibir los votos de todos los morelenses en las casillas. Ellos tienen que coordinar el trabajo de la votación. Las personas llegan, les dan sus boletas de elección, pasan a votar, se las ponen en las urnas y posteriormente los funcionarios de casilla son los que cuentan los votos. Esto quiere decir que la votación que nosotros depositamos en las urnas es contada por ciudadanos igual que nosotros. Las elecciones las organizan los institutos locales, electorales, pero son contadas por los ciudadanos. ¡Ah!